La supervivencia del más fuerte Es la ley de la celda Era un buzo de las profundidades ¡Tim! ¡Nuestro héroe! Tranquilos, mamá y papá ¡Yo me encargo! ¡Sujédate! A veces yo rescataba a mis papás Aunque mis papás trabajaban muy duro Siempre dejaban tiempo suficiente para mí Tres cuentos, cinco abrazos y mi canción especial, ¿sí? Trato hecho Blackbird singing in the dead of night Take this broken place and learn to fly ¡Suscríbete!